Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a atacar con todo Valkyrias en Clash of Clans Le damos en batalla Y vamos a atacar a la quinta aldea que nos salga Va una Dos, con esta van dos Dos Tres Cuatro Y a esta le vamos a atacar De hechizos, bueno esta fácil le sacamos una estrella De hechizos llevo dos rabias y dos curaciones Y pues vamos a lanzar Valkyrias por aquí Bueno que va, vamos a lanzar todas las Valkyrias Ya vamos a poner un rayo ahí para que se enfurezcan todas Ya hemos sacado una estrella Vamos a lanzar el Rey Bárbaro por acá Vamos a lanzar una sanación y una rabia ahí Para que maten todo el centro Vale, dos estrellas, perfecto Vale, ponemos una sanación porque ahí hay varias pero creo que está mal puesta esa sanación Curó a unas cuantas nada más Y solo faltan las defensas Le damos la habilidad del Rey Bárbaro Y pues bueno Solo nos falta esto No sé si podremos Yo pienso que sí Porque Vale, creo que nos vamos a quedar a nada Vale, sí vamos a perder Nos vamos a quedar al 96% Pero bueno, le saqué dos estrellas Todos sus materiales que le podía sacar Más tarde Valoro Clash Royale Y pues bueno Vamos a Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse Y hasta la próxima Adiós Adiós